Música Acércate a la obra de uno de los artistas más representativos del arte en España. Ingenioso y notable. Francisco de Goya, único y eterno. Muestra en la que podrás admirar algunas de sus más relevantes series de grabados, como Los Caprichos, Los Disparates y La Tauromaquia, entre otras piezas. Museo Nacional de San Carlos, Puente de Alvarado 50, Colonia Tabacalera.